Somos dos localidades de toda la provincia de Córdoba elegidas por la Defensora, específicamente Río Cuarto y Río Tercero, para llevar adelante un proyecto de primera infancia que va de los cero a los cinco años. El proyecto, ya nosotros hemos iniciado la primera etapa del proyecto de trabajo, hemos conformado la mesa intersectorial, en donde estamos formando parte, la Defensoría, CENAF, el organismo encargado de todo lo que tiene que ver con la implementación de las políticas públicas de niñez y adolescencia, y bueno, en las distintas áreas del municipio de Río Tercero. Así que nosotros ya hemos comenzado con la etapa de diagnóstico y en función de eso, hoy vamos a tener por la tarde un taller presencial en el que vamos a trabajar y exponer, bueno, lo primero que hemos venido trabajando y en función de eso proyectar los distintos estadios que vienen a futuro. La idea del proyecto es iniciar con base en el diagnóstico, entonces, por eso nosotros hemos comenzado a trabajar ya hace alrededor de un mes en la conformación de la mesa y en este diagnóstico de las áreas, porque bueno, dijimos que es intersectorial, entonces todas las áreas que estamos involucradas vamos planteando indicadores que, bueno, que han ido surgiendo a partir de lo que nos indica UNICEF y de lo que va aportando, porque va aportando cada municipio de acuerdo a su realidad y en función de eso van surgiendo las necesidades y las dificultades que manifiesta cada municipio o que evalúa cada municipio tener y a partir de ahí la proyección a futuro de objetivos y proyectos que nosotros vamos a plasmar una vez que finalicemos con el proyecto como corolario, como resultado de todo este proceso que venimos haciendo y que culmina con una política pública de primera infancia que puede ser, digamos, enfocada en un montón de ítems que pueden surgir después de que nosotros finalicemos con este relevamiento y continuemos con los pasos subsiguientes. Bien, bien, como para cerrar, bueno, que la gente sepa que hoy va a haber personas de renombre en estas áreas visitando la ciudad de Río Tercero, capacitando, estando y dando como los puntapiés inicial de todo este programa. Vamos a hacer, tenemos una recorrida interesante por la tarde, vamos a dar apertura al taller de trabajo que son, digamos, el trabajo está relacionado directamente con quienes formamos parte de esta mesa y encabezado por los representantes de UNICEF que en este caso es Ariel Rosengrad que viene directamente desde Buenos Aires que es el encargado de todos los proyectos de UNICEF para Argentina y con Javier Quesada que es el representante para el territorio provincial en este caso de la provincia de Córdoba. Ellos son los técnicos responsables de llevar adelante el proyecto con nosotros conjuntamente con los profesionales de la ciudad de Río Tercero involucrados en cada área. Pero a partir de ahí la defensora va a tener una reunión con concejales y legisladores para comentarles porque, bueno, el proyecto es de trascendencia para ser replicado como modelo luego en función de los resultados en distintas otras localidades. Así que va a haber reuniones con los órganos legislativos y después al cierre, será dado el cierre del taller por el intendente, la defensora y, bueno, ahí estará la conferencia de prensa a la que pueden acceder. Seguramente va a haber una transmisión en vivo para que puedan consultarle a, bueno, a estas prestigiosas personalidades que van a estar en Río Tercero sobre la temática que ellos abordan. Así que, bueno, desde ya los esperamos, para nosotros es un orgullo haber sido seleccionados y, bueno, estamos trabajando en el futuro de la ciudad porque, bueno, eso es primera infancia.